Muy buenas amiguitos y amiguitos y otras criaturas no identificadas y bienvenidos a dos hombres, on fire, tumen, on regional valencian, fiestas de piun piun pam pam. Se te fue, se prendió esta mierda. Joder. En fin, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? No quiero coger la flor. Bien. Un pajarete. Estábamos antes de empezar el capitulín, una pluma, muy bien. Y no tenemos ni puta idea de que hacer. ¿Qué parece? Tenemos mucha cara. Estábamos teniendo conversaciones profundas antes de entrar. Sí, estábamos ahí en plan, pues, la vida... Ahora ha sido como subir del infierno, ¿sabes? De las profundidades del abismo, de la reflexión. Exacto. Y ponerse a grabar algo que tiene que ser de jiji, jaja, ¿sabes? En plan X de X de gold. Exacto. Estábamos ahí en la mierda y hemos dicho, guau, algo. XQ. XQ. Por cierto, hemos estudiado, chavales, hemos estudiado, para este episodio, les tenemos que dar una bellísima noticia. A ver, podemos dar la noticia mientras, yo que sé, talo árboles, ¿vale? Para hacer algo. Para hacer algo. No es que para estar ahí quieto en la base. Como madera siempre hace falta. Bien, chavales, hemos estado ahí cotejando los datos, ¿vale? Cotejando las estadísticas. Y se nos ha ido un poco a la olla porque, a ver, que lo vamos a hacer, ¿eh? Pero, lo que viene a ser, a maestro, un puto bífalo, ¿vale? Es, es, es cosa, cosa fina, cosa, cosa bonita, ¿eh? Es, 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 es Vas a gastar más tiempo y más comida, porque se resetean, bueno, no se resetea, pero bajan las stats, ¿vale? ¿Y cuántos días son necesarios para maestrar a tu querido Bífalo si lo haces todo a la perfección, eh? Perfecto, y dices, ole, ¿cómo me ha salido? 20. 20 días es el récord mundial, digamos, de si lo haces a la... A ver, que estamos... ya nos conocéis, ¿no? O sea, que el récord mundial no lo vamos a batir. Lo que vamos a hacer es, pues, algo ahí que vamos a intentar hacerlo bien. Pero, joder, es que en 20 días pasan muchas cosas, tío, como para estar dándole ahí de comer a un puto con elefante. ¿Qué es lo que hemos estado viendo? Cotejando y tal. La gente hace esa mierda cuando tiene un mundo de 1500 días, ¿vale? Entonces dice, no tengo otra cosa que hacer, tengo comida infinita, voy a maestrar un Bífalo porque me sale de las pelotas y lo hace. ¿Qué pasa? Que... que, a ver, ya sabéis las risas que tenemos nosotros con la del partner y no sé qué, todo muy divertido, jijito, eran risas hasta que el tatamudo. Quería jamón. Muy bien. Pero 1500 días, no queremos hacer de serie, ¿sabéis? Tenemos un límite. Nuestro grip llega... tiene un límite. Entonces... ¿Qué hacemos, chavales? ¿Qué hacemos? Explícadmelo porque yo no lo sé. ¿Amaestramos un Bífalo? ¿Cuándo? Yo qué sé. Es que... ¿Cuántos días llevamos en el otro mundo? Ciento y pico, ¿no? Ciento y pico son pocos días para maestrar un Bífalo. La vida es dura, tío. Sí, pero la más dura es... Mi pollo. Digo... La verdura. Entonces, ponedos en los comentarios qué queréis que hagamos, que amaestremos el Bífalo o que no, ¿sabes? Que nos dediquemos a matar voces. Entonces, sí, como hemos cometido... A ver, no es un error propiamente, porque... Perjudicamos, hemos cometido perjudicados. Exacto, o sea, hemos cometido lo que viene a ser que nos hemos motivado, nos hemos venido arriba, de eso que te vienes arriba en una noche y acabas, pues, bailando la macarena en mitad de tu grupo de amigos, cuando todo el mundo te está mirando y haciendo que no con la cabeza, pues nos hemos venido arriba más o menos de la misma forma. Entonces, la única forma que tenemos de recular sobre nuestros pasos es decir, si queréis, lo hacemos, pero van a haber momentos, pues, un poco pesaditos. O la otra opción es recompensar nuestra falta de visión matando más voces. Entonces, esa es la fórmula que se me ha ocurrido a mí personalmente, que no la he consultado con Barr, pero que estoy seguro que le parece la verdad. Y antes que me digáis, ay, sí, más voces, ¿quiero que matéis o no sé cuál? No, no, vosotros decís más, nosotros elegimos cuál. No os flipéis, así no os vengáis arriba ahora vosotros. Que esto no os pega. Hay que ver. Por cierto, comentó nuestro amigo Ibai Yuse, ¿no? Aquel que dijimos que no sabíamos si era una tía o un tío. El de muerte a Kitiki. Es el, el de muerte a Kitiki. Os ha comentado confirmando su sexualidad. Es un tío. En la foto lleva puesta una peluca. Para que lo sepáis, chavales. Información útil. Aquí para todo el mundo. Pues eso. Vamos a matar más voces, ¿vale? Si os parece bien, ¿eh? O sea, vosotros dejad vuestra opinión en los comentarios. A la vida. No, hijos de puta. Tenéis que amistrar al bífalo. Que si lo decís, lo haremos, ¿eh? No tenemos ningún tipo de problema, pero... Que vais a tragar una de partner, pero una de partner. Una de partner, sin partner, madre mía. Uy, hijo de puta. ¿Qué hace aquí un mosquito? Capítulo full, full acariciar bífalos. En realidad, solo tiene efecto acariciarle una vez al día. Ya, ya, ya. Pero hay que matar a varios Ewekus, además. O sea, es como... Todo, ¿sabes? Todo. Todo te hacen... Te hacen tener una ganas de... Ay, voy a amistrar un bífalo. Me pega el tontino en el pecho. Es que lo gracioso, o sea... Lo gracioso, joder, coño, planta la puta pin. Lo gracioso... Es que nos apetece amistrar el puto bífalo. Nos apetece mucho y ha estado... El otro día estábamos hablando en plan y le ponemos nombre, no sé qué, y la mascota del canal. Y ya verás si se muere, no sé qué. O sea, estábamos emocionados con la idea. Pero es que ha sido ver lo que es necesario y es como madre de Dios. ¿Pero en serio? Entonces, bueno. En vuestras manos está el futuro de esta serie. Obviamente, el Dragonfly lo vamos a matar. A lo modo de un bífalo, a lo modo de... Mi prima paca, pero... El Dragonfly lo matamos. Eso que os quede claro. ¿Por qué estoy tan cansado, tío? Es como si hubiera venido un Demento y me hubiera succionado el alma hoy. Hoy es un buen día para grabar. Necesito chocolate, tío. Y no el que se fuma, el que se come. Chocobash. Chavales, la droga no es buena, ¿eh? Mira, por cierto, el hombre de droga ha empezado a ver Breaking Bad. Y sabes que todo el mundo dice que es buenísimo. Pues a mí me parece una puta mierda. ¿En qué temporada estás? La segunda. Es que todavía es una puta mierda, tío. Hasta que no llegues a la tercera, cuarta... La tercera... Cuando acaba la tercera dices... Y cuando llegas a la cuarta dices... Empezamos a hablar, joder. Es que, macho... Es que eso de que la mitad del capítulo sea el postureo en casa, tío... ¿Eh? Qué pesadilla, tío. Muérete ya. Yo quiero más escenas como cuando le dice al Tuco... Hemos intentado envenenar, hijo de la gran puta, porque eres un cabrón... No sé qué, un puto desgraciado al narcotraficante y tú... ¡Wow, wow, wow, cálmate, hijo, cálmate! Que le están viniendo muy arriba, ¿verdad? Pues eso... Esas escenas molan. No, no... Las escenas son las que el Walter se cree guay. Exacto. Y te da su mierda. ¿Conoces la frase más famosa de la serie? La de I am the danger? No, aún no. Pues... O la de... Di mi nombre. Tampoco, tampoco lo he visto, ¿eh? No, no, pues esas vienen a partir de la cuarta temporada. Ahí es cuando se pone el temita graciosa. ¿Qué es eso? Yo quiero ver al Walt Unchained, no al Walt Marilina. Cuando ya se ha breakeado, bad. Por cierto, chavales. Otro dato interesante para que os sepáis. Ahora estoy a punto de morir de hambre, ¿vale? Uno. Tengo aquí el Meet Steve, no os preocupéis. Y... ¡Ya! Vale. El tope de comida de Winfried es 120. Y el Meet Steve genera 150. Por lo tanto, estamos perdiendo 30. Es que tú no tienes que comerte Meet Steve, hostia. Exacto. Yo debería comer otra cosa. A ver, Meet Steve... A ver, Meet Steve... Es una buena comida, por ejemplo, cuando te vas a dormir. Levantarte y ¡pah! Te metes un Meet Steve entre pecho y al pala. Exacto. Pero como tenemos tanta carne, es como... Y no tenemos tantos vegetales. Algo hay que hacer. ¿Por qué? Pues tío, fue muy fácil, muy fácil. Huevos con bacon. Sí, tenemos huevos, pero... ¿Queremos gastar los huevos en la pólvora? Pero tío, que la carne se transforma en huevos. Lo cocinas y se lo das al pajarito. Sí, ya lo sé, pero es que darle carne buena al pajarito, tío... Me da pena, tío. Me da mucha pena. A ver, creo que son dos... O tres. Se va a pudrir, si no. Vamos a ver, tres y un huevo. Sí, a ver, cuando se esté pudriendo, a ver, tú también eres el robotito, ¿sabes? Que no... Que no pasa nada porque la comida está ahí. Es comida igual. Como diría él mismo. Tenemos el mapa bastante explorado. Uf, no. Yo estoy desforestando esto que le gusta. Tengo ya cuatro stacks de 20. Así me gusta. No, tío. Soy imbécil. He hecho otro mi testigo. ¡Ey! A ver. Entonces son dos... Y dos huevos. Dos de carne y dos huevos, sí. ¡Pam! Y eso dura la hostia en la negra. Sí, es verdad. Eso es de las comidas que más dura. Y eso que no es verdura. No es verdad. Nunca lo he comprobado, pero a mí me lo han dicho y yo me lo creo. ¿El qué? ¿Que el huevos con bacon dura la hostia? Sí. Sí. Y el meat stew en realidad dura bastante poco, la verdad. Para lo que es. Dura más las cuatro carnes por separado que el meat stew. A ver que tiene sentido, ¿no? Las pochas si las metes en una olla, pues se joden antes. Me gustaría pasar por aquí. Explorar esta zona de aquí. Podría coger piedra. Voy a dedicarme a coger piedra. ¿Qué os parece? Puede ser un capítulo súper interesante. Yo he hecho aquí un puto bosque entero. He plantado 40 árboles. Voy a gastar este hacha. No, por favor. No, por favor. Vale. Lanchamos aquí un poquitín. Y me piro a... Bueno, espérate. Voy a dejar cositas en... The base. The base. The base. The base. Vale, sí. The base. The base. The base. The base. The base. Let's break it. The base. Dios, estoy súper lento, tío. ¿Estás corto? Estoy... True fat. Tú, Furious. True fat. ¿Por qué tengo un martillo aquí, tío? Ahí va. Otro. No, pues es que... En el último episodio ya te lo dije, que... Que dijiste, hostia, me hace falta un martillo. Te digo dónde está. El puto suelo de la base. Tío, ¿por qué a ti te dan regalos? Y a mí no, tío, tío. ¿Por qué, tío? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque soy negro, ¿verdad? Porque soy negro. Jesús, me quiero. Pues... Bueno, un hada de Morsiaga, no. Aquí se va a meter la madera, tío. Bueno, ¿qué? ¿Las timing racks? ¿Es para hoy o no? Las he cambiado hace poco. A ver, ¿te encargas tú de la comida? ¿De momento? ¿Cómo no? Vale. Pues... Voy a dejar esto aquí. ¿Qué quieres hacer tú ahora? Uh, dos piñas. Estas piñas, ¿para qué son? Para dejarlas aquí en el suelo. Para que se pudran, ahí supongo. Bien. Ahí que va. Ya hicimos esto. Hace... Es que hace también... ¿Cuánto hace que no grabamos? Más de una semana, ¿no? Así. Demasiado. Entonces, está... Además, yo dejo otra partida en medio. Es lo peor que podáis hacerte. Porque ahora... No tengo ni puta idea de qué es lo que estaba haciendo en esta partida. Ni tengo ni puta idea de cómo es este mundo. Ni tengo ni puta idea de nada. La vida. Venga, va. Voy a coger piedra. Que la piedra siempre está bien. Queda nada para el invierno. Cinco días. ¿Te has llevado los putos huevos con bacon en vez de las albóndigas? Es que te voy a meter así con la mano abierta. Así. ¡Pah! En la boquita. Vuelvo, 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 vuelvo. Ahora, vuelvo. Así. ¡Pah! En la boquita. Vuelvo porque... Pues cuando tienes razón, hay que dártela. La boquita. Vamos, coge tu miedo. No te das albóndigas. Me llevo tres. Yo creo que con tres voy sobrado. Llevo, creo, incluso demasiadas cosas, ¿no? Voy a dejar mierda. La de Mosiagalor, llévatela. Que no vale para nada, tío. Cómptela por ahí. Vale. Voy a dejar todo esto. Y diréis, ¿por qué? Porque tengo tres picos. ¿Qué hago con tres picos en el inventario? El juego me está diciendo pica, 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 pica. Llévate un martillo, tío. Métetelo por el culo. Llevo ya un martillo. Espera. Podemos hacer un monumento de martillos. ¿Más? ¿En serio, tío? Yo llevaba mi primer día. Oh, me llevo a Chester, ¿vale? Te llevas a mi amigo. Yes. Tenemos más dying racks, tío. Pues sería una buena idea, la verdad. Haz más dying racks. Hay carbón. Había un huevo, pero no sé dónde. Y carbón. Y me río. Los magos del humor ya no está Charlie aquí. Nos falta paja. Siempre hace falta una buena paja. ¿Cómo es que nos falta tanta paja? O sea, no tenemos una mierda de paja, ¿eh? Eh, cojo. Paja. ¿Qué te parece? Paja. Una buena paja. Ey, ¿qué pasa, Chester, amigo? Vas a empezar a llevar mierda desde el minuto uno, ¿qué te parece? Toma. Una plumica que no la quiero vara. Disfrútala. Disfrútala, ¿eh? Como abre la boca que te empieza mierda. Vale, vamos a hacer una cosa, chavales. Vamos a venir por aquí y vamos a coger un poquito de pajita, así. Pajita, pajita. Y cuando hayamos cogido un poco de pajita ahí, pajita, pajita, nos iremos aquí al bioma de al lado de las pidelecitas. Y haremos, pidelecita, pidelecita. Y así, tú piensas que cada Dying Rack son nueve de paja. Buah, wasted. Claro, son tres cuerdas. Es que, claro, sería la clave hacer una... Una zona ahí de Dying Racks de la hostia. Y secar toda esa carne y convertirla en Jerkies, que tardan la hostia también, por decirse. Y curan. Y me dan sanity, es de las pocas carnes que dan sanity. Aquí. ¿Sabéis que estos pequeños malafogas, si te estás muriendo de hambre, empiezan a rodearte? Ah, voy a matar a este, sí. ¿Los cuervos? Los cuervos, sí. Me dijeron de puta, ¿no? Es gracioso. Voy a picar la piedra que hay por aquí cerca. Porque... Quiero dejar este nido. Para que podamos farmear perritos. La verdad todavía no sé si nos tocará hacer lo de... Lo de... Joder. Tienes que... No, 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 no. No. Joder. Tengo prioridades. He tenido que decidir entre Chester o el Flint. Y me ha costado mucho decidir. Al final he decidido Chester, pero... A ver, cabrones. Que no matéis al puto Chester. Que no matéis al puto Chester. Pues lo que estaba diciendo es que si al final decidimos... Decidís, básicamente. Que hagamos lo del bífalo. No, mira una cuerda. Nos tiraremos tiempo. Entonces sí que quiero una base bonita. Entonces sí que me apetece hacer ahí que si la zona de la comida, la zona de no sé qué. No me digas eso, que entonces va en el estilo de los bífalos. Que hago en la madre que te valía. Pero en el fondo la haré muy fea, ¿vale? O sea, la haré tan fea... Tan fea que no os guste a nadie. A ver, elijáis lo que elijáis. Intentaré... Tener bonita la base, ¿vale? A mí no me mires, ¿eh? Sí, sí, lo haré yo. Yo eso de hacer base... Es que pasa. Y a mí también, creo que va a ser la primera vez que intenté hacer una base bonita. Estás cansado de ser un mediocre, ¿eh? Me he cansado, tío. Me he cansado de la vida de mediocre. Debería ir a las minas a conseguir... A llenar esta mierda. Sí. Y me traes de paso. Vale, pues ahora iré. Cuando acabe de picar. Primero haces un casco de minero, ya que estás, ¿vale? Necesito fireflies. Mira, aquí al lado de casa. Air. Pues... Captura la airs. No tengo. Para capturar... Pues yo tampoco. ¿Hay seda? Sí. Ahí, las costillicas. Toma. Necesito una cuerda y no tengo paja, tío. Se va a pasar la noche... Y yo sin paja, tío. En la otra serie, en el capítulo 4, me parece, mueres por culpa de un paja guarí. Exacto. Estamos en el capítulo 4. Es una señal. Illuminati. Y diréis, ¿para qué quieres tanta piedra? Pues es una muy buena pregunta, chavales. La verdad es que nunca me había preguntado eso. La verdad es que nunca me había preguntado eso. Pam, 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 pam. Venga. Amartillo esto. Amartillo esto de aquí. Vaya, svaya. Necesito... paja. Lo sé. A ver. No sé, rica paja. Vale. Como voy a ir para la entrada de las minas que está al lado de casa... Necesitamos seda. Vale. Plan es para hoy. Bajar las minas. O sea, primero coger la paja. Luego bajar las minas y conseguir... Uy, un blueprint. Primero cedas una paja. Primero paja. Luego... Luego... Lo de las minas. Luego agarrarle el cuello al ganso. Y luego... Y luego matar a baños. ¿No se agarra del cuello al ganso? Sí. Mira, tío. La paja está allí. Voy a por ti, paja. Espera, ya de paso. ¿Sabéis qué? Voy a coger... Cactuces. ¿Me gastan durabilidad del casco? ¿Qué me dices? Sí, por favor. Dame cactuces que tengo la sanity en la mierda. Me gustaría pegarme porque yo también tengo la sanity en la 79. A ver, pajas. Por aquí a la derecha. Pajas, por favor, por aquí. Pajas. Pansen a la derecha, por favor. Gracias. Ahí, ahí. Además, he escuchado el sonido. Es que este es el ruido de la paja. Este es el ruido de la paja, ¿sabes? Juego, juego, juego. Estoy jodiendo. ¿Sabes? Ah, claro. Sí, tenemos... ¿Hemos encontrado los bifados? Sí. ¿Dónde estaban? Esos pequeños hijos de puta. ¿Estaban ahí a la izquierda? Si están ahí... Vale. Coge toda la mierda que puedas. También suena que estabas donde estás tú, ¿eh? Ah, lo puedo probar. Sí. Nivel 3. Me gustaría plantarlo... Hazlo de casa, esto. Venga, que salgan... ¡Hostia! Demasiado, demasiado... ¡Retirada! 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 Consejo número 27 de Don't Starve. No empieces una pelea que no puedes acabar. Soy un maestro, tío, de los consejos. Eso es un mago. Soy un mago. Voy a coger eso también, porque puedo. ¿Deberíamos coger conejos? ¿Debería hacer trampas? ¿Es que hacer trampas? O sea, pajas, conejos, todo eso. Son muchas cosas. Pero es que... ¡Oh! Sí, aquí hay bífalos. ¡Hola, bífalos! Vale, pues aprovecho y cojo mierda. Vale. Esto por aquí, esto por aquí. Las semillas... ¡Prr! Las semillas es que me dan tan igual. Listo. Lo bueno para stackear en Chester, que lo estoy haciendo ahora fatal, son cosas que tengas el stack ya lleno. Por ejemplo, esto me lo voy a quedar ya. La carne de muestro probablemente la acabo utilizando. Cosas que tengo del stack lleno, madera, pero eso sí que no lo quiero dejar. Paja. Vale. Y herramientas. Y herramientas también las podemos dejar en Chester. Por ejemplo, esta mierda y esta mierda que no la voy a usar. De lo que hayan más cosas. ¡Hola, señores bífalos! Queremos su mierda. Gracias. Es un placer hacer negocios con vosotros. Es posible que uno de estos... No, no lo voy a decir. Más arañitas. Bien, ya tengo un gorro de mi dedo porque soy yo. Puto amo, universal. No, no empieces, por favor. ¡No! Otra vez. No, Willy. Ven aquí, pequeña perra. Voy a aprovechar y explorar esto que seguramente acabe aquí. Unas flores aquí tiradas, ¿sabes? En plan, hola. Pajas. Pajas es de Priority Number One. Paja Number One. T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t. ¿Qué necesitamos? Una vida. Aparte. Necesitábamos paja, que ahora me estoy encargando de ello. Necesitábamos caca, que me estoy encargando de ello. Necesitábamos seda. Me puedo encargar también de ello porque tengo el más alto de año. Pero qué infeliz que soy. Vamos sin corazón, ¿sabes? Voy a hacerlo. Vamos sin corazón. Me echo un corazón para cuando te mueras. Ah, es que no me voy a morir. Like si entendiste el chiste. Que viene de la otra serie, entonces. Exacto. No, a ver. Tengo intención de durar bastante más. O sea, de morir bastante menos. Vaya. Este tipo de ponérmelo hasta en la mochila. Joder. Me duele, tío. Me duele en el cocora. A mí sí que me duele, que me acabo de arrancar un trozo de carne en voz normal. Pero que todavía no me voy a cantar. Que no, Liso. Que no. Estoy siguiendo un supuesto coalefant. Ahora no es el coalefant, es el Ewekus, me mata y tú. Te lo dije. Ay, todo bien. Ahora ya hay carne. ¿Qué te parece? Joder. Pues tranquilo que voy a llevar un poquito más. ¿Qué te parece? Hay huevos con bacon. Ocho. Ocho jerky. Un meaty stew. Meatballs. ¿Un verano de carne? Guau. Meat stew. Vale. Eso... Creo que es paliza. ¿Qué da? Para que no lo sepa... ¿Para que no la mano? ¿Qué es la otra? Sería... Oh. Oh, está durmiendo. Pobrecito que está durmiendo. Pobrecito, muere, hijo de puta. Hostia. Me ha dado una buena pollina. Vale. Chester se llega al agro de la araña. Mientras tanto nosotros matamos a... El coalefante. Vamos a apartar a Manchester estratégicamente de la araña. Matamos a la araña antes de que eso coma la carne. Todo perfecto. Vienen más arañas porque son así de perras. No nos cae más carne porque somos así también nosotros. Meatballs para el cuerpo serrano y no mal por culo. Tampoco hay tantos bífalos. ¿Qué estrategia vamos a utilizar para matar los perros, los bosses y tal? Ahora que no tenemos los bífalos al lado ni las arañas. Pegarnos un tiro bien fuerte. No lo sé. Podría matar a un bífalos. Podría intentar sacar el cuerno y llevar a los bífalos al lado de casa. O más o menos cerca. O hacernos un recinto de bífalos. ¿Qué te parece? No los amaestramos, chavales, pero hacemos un recinto con ellos. ¿Os vale? No, hija de puta. Never forget. Dislike. Never forget. Ese eslogan se utilizaba mucho antes. ¿Sí? El típico never forget. ¿No te acuerdas? No, tío. No me acuerdo. Esta juventud hoy en día tiene ni puta idea. Sí, para quien no lo sepa, yo soy más grande que Dirac. Mucho más. Muchísima más. Sí, muchísima. Tengo 43. No. No habrá gente que dirá, o sí. Seguro. Hombre, yo... A mí no me han visto. No me han visto. Claro, a mí sí me han visto. Si este vídeo ha llegado a los 400 millones de likes. Hago el One Finger Challenge. ¿Has visto eso? Sí, sí, sí. Chavales, tenedlo en cuenta, ¿eh? Si este vídeo llega a los 400 millones de likes. Vamos a decir un número que piensen. Uhhh, podemos conseguirlo. Mil likes. ¿Cuántos tenemos normalmente? ¿20? Mira, gracias. Pues mil no es muy realista. Claro. A ver, ¿tú quieres hacer el reto del dedico o no? No, ¿verdad? Venga, va. ¿Cuál? 500. Os lo he reducido a la mitad, ¿eh? 500 likes. Este vídeo. A ver, sí. Si los malafakas estos nos dan 20 likes, 500 es ya, madre mía. ¿Eh? Si nos dan 20 likes, tú haces el reto este del... 20, ¿no? 20, ¿no? 21. Claro. Todo el mundo tiene un precio. Joder. ¿Qué quiero dejar? Voy a dejar la puta de Murcianalor aquí. Que se pudra. Y voy a... Y quiero llevar más paja. Voy a dejar también las semillas, que no las quiero para nada. Y voy a llevar más paja. Puesto One Finger Challenge. Que la gente cada vez intenta más mierda. Claro, tíos. ¿Quieres enseñar las teticas? Pues las enseñas, ¿eh? Y dices, me gustan mis tetas. ¿Eso quién lo dice? El 8, ¿no? Creo que me lo pasaron y es posible que sea el 8. Porque yo me enteré de lo del One Finger Challenge por... Por YouTube, no por... Es que yo no tengo ni Instagram ni nada, tío. Yo no tengo ni Twitter. ¿Qué tuita? El tuita, sí, tío. El tuita para YouTube. Pues sí, me parece que fue 8. Aquí haciendo publicidad a otros YouTubers. Madre mía. 8, si ves esto. ¿Cómo me muevo a la derecha? Pues sí, pues sí. Si te gustan tus tetitas, pues las enseñas y lo pones ahí. En plan, me gustan mis tetas. Mira, son estas. Hay una... Una... Tracking rack que está vacía, tío. No. 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 No puedes. No podés. No podés. Decirlo en serio, boludo hijo de puta. ¿De dónde sois? Mira, chaval. Este es el vídeo de la interacción con el público. ¿De dónde sois? Tengo curiosidad. Se lo puedo mirar por YouTube Analytics, ¿vale? Y me dice de dónde sois. Pero no me dice exactamente de dónde es cada uno. Me gustaría saber, los que normalmente comentáis y tal, de qué país sois. ¿Hay alguien de España? Creo que sí. El Fox. No sé el nombre entero, pero el Fox es de Galicia. ¿El Fox? Fox. Fox. ¿Gallego, eh? Sí, tío. En el directo este... En un directo me estuvo explicando... Bueno, me recomendó un sitio para ver de Galicia y me lo apunté por ahí y todo. De parte la polla con el acento gallego. No ofensivamente, ¿eh? Me encanta, tío. Es súper gracioso. Es... Cantan, tío. ¿Sabes? Mira, mira. Castros de... De Barcía... Creo que... De Baroña... De Baroña, exacto. Castros de Baroña. Ese es el sitio que me recomendó nuestro amigo suscriptor. ¿Qué te parece? Iba a hacerte una rima, pero... Me callo. Donde te dan cara, Antoñas. ¿Verdad? Era esa la rima. Sí. Era esa. Ya la sé. ¿O que me comentó? No, no, que no. Vamos a dejarla ya. ¿Cuánto rengueche? Es que te lleno el culo de leche, ¿ah? Dame tu leche, mete oro. ¡Mete oro! ¡Mete oro! Aquí viene meteoro. Ya hicimos esta broma en la otra serie y no me acuerdo. No me acuerdo cuando decimos subnormalidades en la vida real y aquí en YouTube. Ya, yo tampoco. Por si acaso, dilo y ya está. ¡Mete oro! ¡Mete leche, mete oro! ¡Mete oro! ¡Mete oro! Joder. Puta paja. Hostia, tío. ¿Os habéis trago un capítulo de coger paja? ¿Cómo os sentís? ¿Qué os parece? ¿Sentís perturbados ya? ¿Estáis altos todavía? Por cierto. Quiero que lo digáis, ¿eh? Poned los comentarios de dónde sois. Y si queréis lo de los pífalos o si queréis bosses. Exacto. Mucha interacción, tío. Vale, creo que os cogíos suficiente paja. En realidad no. En realidad no cogíos suficiente, pero me cabe más. Vamos a utilizar esto. ¿Cómo mola, tío? La visión está infrarroja. Es que además... Es que además... Hostia, qué malo. A ver. Cógete el agro. Oye, los cactus estos son la polla en vinagre. Ahí está. Sí, los cactuses están todos chulis. La verdad. La verdad se ha dicho. No quiero coger esa mierda. Bueno, así quiero cogerla porque tengo síndrome de diógenes. Y no puedo coger absolutamente nada. Un diente. Un dientecico. Un dientecico. Lo quiero. Lo llevo en la mano. Lo quiero. Lo quiero, lo quiero. El diente lo quiero. Se gasta la hostia rápido esto, ¿eh? No sé si se puede reparar con un Seewinkit. Lo desconozco. Espero que sí. Vamos a cambiar ya. Y llegamos a la base... En tres. En dos. Eh, uno. Muy buenas. Muy buenas amiguitos y amiguitos que todos van a identificar. Se vienen y están nuevos. De Chester y sus amigas. Ey. Teníamos ya un... Diente. De Nashor. Aquí, eh... Joder. ¿Cuál es la carne, André? ¿La carne? ¿Qué carne? ¿No llevas carne? Yes. Por un momento me hubieras decepcionado. Me ha dejado. Eso es. Hay otro aquí. Hay otro. Hay otro aquí. Muéstrate ante nosotros. Por cierto, chavales. ¿Nos miráis porque os gusta lo que decimos o porque es el juego Don't Starve? O por ambas. Madre mía. Que... Que... A ver, obviamente, nos desagrada lo que decimos, ¿no? Pero... No... No me veo jugando a otro juego. ¿Sabes lo que quiero decir? Porque hemos jugado a otro juego, pero no tienen tanta aceptación. Es como... Es una secta del Don't Starve. ¿Sabes? Sí. O sea, yo creo que es, en parte... El... Joder, esto está súper mal organizado. Estamos a una chica gamer aquí organizando cofres. Joder, ya se me ha ido lo que quería decir. Que sí, que... Es como... Que es el juego, pero somos nosotros. Pero es el juego, ¿sabes? Pero somos nosotros. Pero es el juego. Pero somos nosotros. Ha quedado como... Como que te lo susurraba ahí. De verdad. Bueno. Pues sí. Como no tengo este vídeo 200 comentarios. O sea... En este vídeo tenéis que comentar un montón de cosas importantes, chavales. ¿Va a ver? Mira. Voy a hacer una predicción. Si lo acierto, me coméis todos los huevos. ¿Va a ver? Espérate, eh. Fox. FM. Siete comentarios sin contar la respuesta. A ver, puto pavo. Y me estoy arriesgando. Anda, podéis callarme la boca para abajo o para arriba. En plan... Comentan más y me dicen... Es que eres un hijo de puta. O no comentaría el tanto y eso. Joder. Somos una mierda. Estaría bien que te la cayeran para arriba, ¿sabes? Estaría bien. Estaría bien. Voy a negollar. ¿Qué mucho? Vale, dado, eh. No le debe quedar mucha vida. Yo lo estaba intentando baitear con una valla, pero... No ha funcionado. Vale, vale. No ha funcionado. Espera, 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 espera. A ver, joder. No ha caído al agua una pata de pollo de estas. No. Pátale. Pollo. Patitas de pollo. ¿Qué te has comido? Me he comido unas alblondigues. Va, maldita sea. Venga, es que no me cabe lo que quiero poner. Tengo más carne. Y se va a poner... Joder, ¿en serio, tío? Tengo morsels y tengo... Ah, ya sé. Espérate, espérate, espérate. Espérate. Es que además lo he hecho querible, ¿sabes? Soy un amor de persona. Venga, va, lo que te salga de la... Te puedo apartar, ya. Ya. Hay un sitio para ti. Demasiado poco sitio. Quito las pipas. Y poco más carne. ¿Pan de pipas? Sí. Pipas de pan. Damos más cofres. Tenemos madera como para ellos. Sí. Trato un puto día cosechando madera. Tampoco crees que hay otra por ciento. Tienes cactuses aquí, en The Chester. ¿Más cactuses? Sí. ¿Están en la mierda de podridos o me lo parece? Es que, a ver, me iba hace un rato, ¿sabes? Ah, no, no. El oro por aquí. El flint por aquí. Me cago en todo lo que se me nea. Es que... Ni tengo más cofres. Hay que ordenar esta mierda. Bueno, chavales. Bueno, está pudriendo y me está entrando el síndrome del... Me cago en Satan. ¿Sabes? Yo también. Bien. A ver. Esto hay que fertilizarlo. Pam. 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 ¿Qué te pasa? Me he comido un trozo de carne. Vaya. Vaya, hombre, vaya. Lo notaremos. Estoy seguro. Pero sin cocinar, ¿verdad? Ya, ya. A ver qué es. Voy a hacer la técnica del huevo, tío. De web technique. Toma, come, puta. ¿Qué carne de estas dame? Oh. La de monstruo. Ah, perfecto. La que no es grande. Vale. De la buena no le doy ni... Ni alto vino, tío. Sí, pues. Los jerks nos van a ir de puta madre. Bueno. Miento. Los jerks me van a ir de puta madre. Vale. Sería un buen momento para dejar el episodio por aquí. ¿Qué te parece? ¿Te parece que somos unos magos? Desde cuando he tenido una opinión para ver si seguíamos o no. Si llega a los minutos, pues a lo más por culo, ¿no? Bueno, ahora tienes la opinión. Puedes decidir. Cuánto poder. Poder ilimitado. Poder ilimitado. Exacto. Es verdad. Pues me parece bien, me parece bien. Paja, paja, paja. Para mí. Sí, sí, sí. Espera. Tengo más. Toma. Toma. Paja. Dios, cuanta paja, ¿no? Toma. Paja. Joder. Toma. Paja. Paja. ¿Para dónde vas? ¿Tú me has dicho quiero paja? Toma. Paja. Ojo, que cago con tanta paja, ¿no? Pues ahora, ahora. Ahora tú sabrás. Porque me lo has pedido para algo. Ahora. O le... Usarás sabiamente. O le desafiaciónarás a mucha gente, tío. No tengo nada para meter la hoguera. Sí, una mierda. Bueno, tienes una mierda, cabestro. Da igual. La mierda es infinita. Es de las pocas cosas que son infinitas. Chavales. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Tilde próxima. Hasta la próxima, amigos. Chavales. 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 Chavales.